La Cámara de Comercio del Táchira reportó desventaja con respecto a los comerciantes de Colombia, quienes trabajan en mejores condiciones económicas. Tenemos que estar sumamente claros. Nosotros aperturamos la frontera con algunas expectativas de desarrollo, pero el tema de tecnología, el tema de financiamiento y el tema de capacitación de un país con respecto al otro es una brecha sumamente grande. Colombia nos lleva a nosotros una ventaja comparativa en este momento, que a pesar que nuestros parques industriales y nuestras empresas están totalmente activas, allí del lado colombiano, acceder a un crédito bancario para obtener tecnología de punta y poder reemplazar la maquinaria industrial de las empresas es a costo cero. Los créditos bancarios para comprar maquinaria es cero. Nosotros estimamos que entre un 15 y un 20% se han activado empresas. Que esas empresas estén trabajando al 100% de su capacidad instalada no lo están haciendo. Los botes de agua residuales son el dolor de cabeza de la mayoría de las comunidades de la ciudad de Coro en el estado Falcón. El sector pantano centro no escapa a esa realidad. Así lo aseguró Fernando Goitía, uno de los vecinos afectados, quien indicó que el problema se presenta principalmente en la calle Hansen y data desde hace tres años. Ya tiene casi tres años. El alcalde ha pasado, han hecho revisión y hasta el momento nada, ahí sigue la contaminación y eso que, menos mal que todavía no ha caído la lluvia, si no es tremendo sol y se ha secado bastante. Por eso le volvemos a hacer un llamado tanto al gobernador como al alcalde, que por favor, hasta cuándo, ya basta de negligencia. Mi papá sufre de asfixia y entonces esos malos olores le caen mal y entonces a la vez que él sale afuera porque los olores esos son muy fuertes y yo tengo que limpiar la calle o limpiar toda la basura porque eso les desborda aquí, eso llega hasta aquí. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas investigan el asalto cometido a la noche de este domingo por un grupo de sujetos armados en una de las viviendas de la urbanización al este de la capital del estado Lara. De acuerdo a lo señalado por medios regionales, los hombres vestían uniformes tácticos y se hicieron pasar por un comando de seguridad del estado. Presuntamente, estos individuos sometieron a los vigilantes de la caseta principal de la urbanización para así ingresar a la vivienda y llevarse una caja fuerte. A través de las redes sociales se difundieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la vivienda, en la que se observa cómo los hombres a bordo de una camioneta ingresaron a la residencia a la fuerza y portando armas largas. Los organismos policiales en la región presumen que estos hombres estarían vinculados con la banda delictiva Santanita, dedicada a la extorsión y secuestro. Es preciso recordar que esta organización delincuencial es señalada de ser responsable de múltiples robos y ataques con explosivos en Barquisimeto. En una oportunidad, Douglas Rico, director del CICPC, señaló que los integrantes de esta banda se ocultaban en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. ¡Gracias!